¡Suscríbete al canal! ¿A qué está tirando? ¿Un número? ¿Esto era la respuesta? No, pero de los números, de las figuritas. De las figuritas, ¡ah! Que estamos haciendo tantas cosas. Mirá, ahí está señalando cuál era la fila. Muy bien, Delfina. San Juan, me encanta cuando señalan esta manera nueva que tenemos de aprender. A ver, ¿quién más? Dylan. ¡Ah, señala Nuria! Muy bien. ¿Dónde está Nuria? Ahí está Nuria. Muy bien, Dylan. Y está con el guardapolo puesto. Faltan siete para completar la fila. Gracias, Eva. Muy bien esa respuesta. ¡Ay, mira! Cara como Emi. Muy bien esa cara, pero... ¡Huli de Patagones! ¡Excelente! ¡Señor Nuria, te señalan ahí, Gonzá. ¡Qué bueno! También, tirando la respuesta correcta, siete. Muy bien, Isabela. ¡Qué bien! Juan Diego, de Corrientes. De los nuestros, haciendo morisquetas. Perfecto, foto de la foto. Julia, de Trelew. Siete, también la respuesta. Muy bien, Julia. Siete, otra respuesta correcta. Faltan siete de la fila del 60, dice... ¡Lionel! ¡Lionel! Muy bien. ¡Ay, mirá qué hermoso este cuaderno con la bandera! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese cuaderno! ¡Ay, mirá! Con la varita señala Renata, de Rosario. ¡Santi! ¡La foto de la foto! ¡Sebastián! ¡Ay, foto de la foto! ¡Qué hermoso! ¡Ay, no salí tan terrible en esta foto! Mirá, foto con eso. Necesito ideas para las morisquetas. ¡Sofi! ¡Manda ahí una foto como Emi! Muy bien. ¡Ulises! Faltan siete en la fila del 60. Muy bien, Ulises. ¡Ay, qué hermoso Valentina Arias! ¡Con guardapolvo y bandera! ¡Qué bien! ¡Valentina Quispe! ¡Qué bien! ¡Qué bien esas fotos! ¿Cómo van llegando? ¡Excelente las fotos! ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Me encanta porque aparte vamos conociendo a todos los chicos y las chicas de primer grado que cada vez somos más y estamos aprendiendo un montón de cosas! ¿Y ahora con qué vamos a seguir? ¡Ay, ay! Yo ya veo ahí, veo esa carpeta, esa carpeta que me produce emoción. ¡Miren quién volvió! ¡Muy bien nuestro cancionero! El momento preferido de Maga, el cancionero. En realidad mis momentos preferidos son ciencias naturales cuando hacemos enchastas. Es verdad. Y después el cancionero. Y el cancionero. Muy bien. Y tenemos cancionero y hoy le vamos a agregar, vamos a conocer una canción que se llama, seguro que la conocen y si no la conocen ustedes, la conocen algún grande por ahí, la cantaron alguna vez en la escuela o en algún lado, que se llama Sal de ahí, chivita, chivita. ¡Juitazo! ¡Qué tema! ¡Por favor! La voy a anotar en nuestro cancionero. Sal de ahí, chivita, chivita. Muy divertido para cantar. Aparte es una canción esa que se engorda, ¿no? Porque se va poniendo cada vez más grande. Le van sumando, le van sumando personajes, ¿no? Y se va haciendo cada vez más larga. Y es muy divertida para cantar, ¿eh? Para jugar también, para acordarse a todos los que hay que sumar. Muy bien. Esta semana vamos a jugar y a trabajar con canciones y con cuentos que van engordando, que se le suman palabras y se van haciendo más grandes y más grandes de alguna manera. Entonces, hoy vamos a conocer esta canción que se llama Sal de ahí, chivita, chivita. La vamos a cantar para aprenderla como hacemos siempre, leyéndola y escuchando la música, ¿no? Bien. No tenemos la batuta batata todavía, pero vamos con esta regla. Voy a saludar con la... Voy a indicar con la regla. Y cantamos todo eso a la vez, ¿eh? Ahí está. Bueno, tenemos la canción que nos la manda nuestro profe de música, Mauro, que viene mañana, pero mientras tanto nos deja ahí como una grabación para que lo tengamos presente. Y así vamos cantando en casa y conociendo la letra, ¿sí? Bien. Ponemos la música a la una, a las dos y a las tres. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Hay que buscar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¡Todos a la vez! Sal de ahí, chivita, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al palo para que pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¡Y sal! Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. ¡Sigue! Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. A ver, hay que llamar al agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. ¡Atención que sigue! ¡Qué largo! Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. ¡Y sigue! Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre no quiere correr al agua. El agua si quiere apagar al fuego. ¿Dónde estamos? ¿Quiere quemar al palo? El palo si quiere pegarle al lobo. Ahí vamos. El lobo si quiere sacarle a la chiva. ¡Me perdí! La chiva si quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Muy bien. Larga la canción. Entonces, ¿cómo hicimos el final que yo lo canté mal? Claro, porque para mí nunca nadie quería hacer nada. Yo también pensé que nunca nadie hacía nada. Pero al final se van, ¿vieron? Dice, el hombre si quiere correr a la vaca, la vaca si quiere tomar el agua. El agua si quiere apagar el fuego. El fuego si quiere quemar al palo. El palo si quiere pegarle al lobo. ¡Pobre lobo! ¡Pobre lobo! El lobo si quiere sacar a la chiva. La chiva si quiere salir de ahí. Y si la saca el lobo va a salir. Ahí está. Habíamos dicho que era una canción que engordaba. ¿Qué es lo que se le va sumando a esta canción? Gente, cosas, elementos. Cosas, muy bien. Personajes. Muy bien. Lo que apareció en esta canción era una chiva que no quería salir. Es verdad. ¿No? ¿Y quién viene primero? ¿Quién viene primero? El lobo. El lobo. El lobo no quiere. Ahora el lobo. Y después el palo. El palo. Esa parte no me gusta. Y después del palo. El fuego. El fuego. Y después del fuego. El agua. Después del agua. La vaca. Bien bien. Y después la vaca. El hombre. Y después del hombre. Nadie. Ah, bien. Podemos inventar cosas. Sí, podemos inventar. Después del hombre. El extraterrestre. El extraterrestre. Tal cual. Después del extraterrestre. Un agujero negro. Un agujero negro. Sí. Hasta el infinito. Bien. Y en cada estrofa de la canción va creciendo. Cada estrofa es más grande que la otra. Porque hay que repetir todas las palabras que ya dijimos. Claro. Ahora vamos a hacerla de esta manera. Vamos a cantarla, pero sacándole esos elementos que van apareciendo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, hay que llamar al... Para que... Escucha. Voy a anotar las palabras que vamos a tener que decir. Se rió como la madre. ¡Ay, no! Sí. ¿Por qué me hacen esto? Marta, besos. Mamá, dicen que me río porque me río igual a vos. Es verdad. Voy a anotar las palabras para que nos ayuden. Perfecto. Eran, entonces. Lobo. Bueno, primero la chiva. Primero chiva. Bien, pero la chiva ya está. Lobo. Palo. Después palo. Palo. Después de palo venía fuego. Fuego. Ahí en casa también están con nosotros ayudando. Ayúdennos, eh. Después, ¿quién sacaba al fuego? ¿Quién apaga el fuego? Ahí escuché. El agua. Yo escucho que gritan, eh. Muy bien. Tengo el oído. Después del agua. ¿Quién se toma el agua? No, 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 no. ¿Cómo no? No, no, no. ¿A Camiliano fue otra respuesta? Dijeron otra cosa. Sí, era la vaca. Ah, era la vaca. Sí. Pensé que habían dicho otra cosa. No, dijeron bien. No sé, por ahí un nene dijo oveja. Ah, bien. ¿Y después la vaca? El hombre. El hombre. Bueno, acá dicen hola mujer, pero creo que es una cuestión de rima. Hay que llamar a la mujer, sería complicado. Hay que llamar, claro. Mujer. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la plaquita sin las palabras. A mí me gustaba rapearlo, ¿vieron? Sí. El hombre no puede. Es tu oportunidad. Vamos, de nuevo, entonces. Entonces. Hay que buscar al... Para que saque a la chiva. El... No quiere sacar a la chiva. No quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¿A quién había que buscar para sacar a la chiva? ¿A quién llamaba? Primero. Primero. Hay que buscar al... No, ahora digámoslo. Ah. Ponía el misterio. Es lindo que diga. Hay que buscar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Bien. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí. Muy bien, esa la completamos muy bien. Voy a tachar al lobo que ya lo dijimos. Muy bien. Vamos con la próxima. Ay, a ver. Hay que llamar al... Para que pegue al lobo. El... No quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Y la respuesta es... ¿Quién era? Es la que no me gusta a mí. ¿Qué? Hay que llamar al... Al... Era para pegarle. Ay, no. Al palo. Al palo. Se desesperan en el control. Gritan. ¡Palo! Sí, palo. Digan, palo. Palo. Para que pegue al lobo. El lobo. El palo no quiere. Quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Bien, paremos ahí. Pará de mí. Mirá. Que le quiero mostrar algo a los chicos. Si vos se lo podés mostrar ahí que está cerquita. Sí. Porque cuando dice, ahora que agregamos el palo, hay que llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo y se nos agrega la anterior, que era el lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Esas, vamos a ir... Ahí empezó a crecer la canción. Empezó a crecer la canción. Vamos con la próxima. Muy bien. A ver, ¿cómo era? Hay que llamar al... Para que queme al palo. El... No quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chipeta, chipeta. Ahí va. ¿Y cuál era? Hay que llamar para que queme al palo. Hay que llamar. Que quema. Es fácil este, el fuego. Bien, al fuego. Y vamos. Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere pegarle a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Chivita, chivita. Ahí va. Tenés ahí el pirincho que te ayuda esta vez. Me voy copando con la música. Súper bien. Vamos a la próxima. Bien. Hay que llamar al... Para que apague el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere quemar a la... Me estoy quedando sin aire. No quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¿Quién había que llamar? Es fácil este. Lo que apaga el fuego. Viene una ayuda. Muy bien. El agua. El agua. Entonces. Y entonces en casa la cantamos. Porque ayúdenos, porque estamos nosotros acá. Porque se va haciendo tan larga. Así tomamos aire y la cantamos rápido. Hay que llamar al agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Perfecto. Muy bien. Me voy copando. Me voy copando. Nos falta poco, falta poco. Porque nos falta... Ahí está. Uy, qué largo todavía. Uy, ve ese vestido cada vez. Porque se van sumando todos los demás. Bien. Vamos. Hay que tomar aire. Bueno. Hay que llamar al... Para que tome el agua. La... No quiere tomar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¿A quién le hay que llamar? ¿A quién le hay que llamar? Para tomar el agua. Ay, claro, dio una pista. ¡A la vaca! Muy bien, a la vaca. Y ahora cantamos todos en casa. Listo. Tomemos aire. Vale. Y después bailamos la última parte del estribillo. Lo bailamos rápido. Bueno. Listo. Y... Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí. Chivita. Chivita. Sal de ahí. Sal de ahí. Muy bien. ¿Quién era esa? La chiva. Creo que es la última, ¿eh? La última. Vamos, vamos, vamos. Ya dijimos la vaca. Nos queda el hombre nada más. Podemos, podemos. Así que va a ir esa. Bueno, agregamos el hombre directamente y la cantamos todas. Por eso. Sí, sí, dale. Era el hombre. Bueno. Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre sí quiere. Hagamos que no quiere. Más divertido, sí. Es una confusión. Pero ahí le terminan pegando al lobo. Es un desastre. Bueno, pongamos que no a la parte de pegar al lobo. El resto sí. Y ahí se termina. Bueno, marca la canción. El hombre sí quiere. Correr la vaca. La vaca sí quiere. Tomar el agua. El agua sí quiere. Pagar el fuego. El fuego sí quiere. Quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo sí quiere. Sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. ¡No terminamos! Muy bien. Muy bien. Qué aplauso, pobre. Muy bien. Extrañaba el cancionero. No. No pasó nada. Hay como esos rockeros que rompen los instrumentos. Rompo la regla. Vos rompés tu regla. Me rompió. Un aplauso muy, muy tranquilo. Muy bien, muy bien. Yo te aplaudí con mucha fuerza. Vengan. Hay que ser eso. ¿Qué tenemos los animales? ¿Los objetos? A ver. Yo no la sabía que sí quiere. No, yo tampoco. No lo conocía. Para mí nunca quería y siempre le podías agregar más cosas. Hay que llamar a la peluca para que esté arriba del hombre. La peluca no quiere estar arriba del hombre. Lo digo porque no sé. Esperen que voy a borrar la fecha. No, peluca. Está muy bien. Me gustó peluca. Le podemos agregar. Y la pulga no quiere. Estar en la peluca. La peluca no quiere. Estar en el hombre. El hombre no quiere. Sacar a la vaca. Sacar a la vaca. La vaca no quiere. Tomar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere pegarle al palo. No, el fuego no quiere pegarle al palo porque el palo le quería pegar al palo. Y el palo le pegaba al agua en el fuego. En el fuego. Es infinita. Bueno, voy a escribir acá las palabras y acá tenemos los dibujos. Las palabras de esta canción. Las que habíamos escrito antes. Ah, bueno. Pero las voy a escribir en el orden que me voy acordando. Ay, qué linda actividad que vas a inventar. Ya la sé. Qué lindo. Tenemos un montón de palabras nuevas para el cofre de palabras, Maga. Para el cofre de palabras. ¿Lo podrá buscar? Sí. Perfecto. Yo voy por aquí atrás. Ay, mejor. Gracias. ¡Todo bien! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo no sé. Se asustó mucho. Se asustó mucho. No sé cómo. No sé cómo. Bueno, tenemos que seguir con la clima. Para, para, para. Sal de ahí. No sé cómo seguir. Ay, acá dicen que hay que llamar al SAME para que... No es momento de llamar al SAME. Están ocupados en cosas importantes. Muy bien, muy bien. Es mí lo que me hiciste. Muy bien. Bueno. Yo estaba diciendo, mientras sucedía toda esta situación, para que Núria termine de escribir. Permiso. Reparen en casa el teléfono para sacarle una foto. Te dejo agua. Porque es una actividad muy importante que los chicos y las chicas van a tener que hacer en casa. Ay, me muero. Me falta alguna, sí me falta una. Ay, bueno. Y ahora esto se va a replicar por todos lados. Y Núria lo va a ver toda la semana, el susto me sirve. No lo puedo creer. No. Te mato. Bueno. Bueno. Tenemos las palabras y los dibujos. La idea es, como ya hicimos en otras oportunidades, unir con flechas. Mirá cómo vinieron todos para acá. Sí, ¿por qué? Ah, tengo dos veces escrita la misma palabra. ¿Y cuál me faltó? Ah, ya sé cuál me faltó. Acá. Yo no voy a dar cuenta de cuál me faltó. Ah, acá. Ah, perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno, tenemos que encontrar dónde dice la de cada dibujo, ¿sí? ¿Podemos empezar por fuego? Tenemos que buscar de ese lado dónde dice fuego. ¿Dónde está fuego? Señalan rápidamente en casa. Bien. Hay que unir con flechas después, ¿no? Sí, hay que unir con flechas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las palabras nos daban algunas pistas? Por ejemplo, fuego termina con o. Con o. O sea, que ya hay palabras que las voy a ir descartando. Hay algunas que terminan con o igual ahí. Hay tres palabras que terminan con o. Ah, perfecto. Ahí está más fácil. Sí. Vamos a elegir entre tres. Pero, por ejemplo, ¿no empieza como papá? No. ¿No? Así que esa no es. Esa no va. Y no empieza con l. Y tiene otras vocales que todas o. ¿No? Y la u. Y la e. Bien, entonces esta no va a ser que ya tenés. Entonces, de las que tenían o tenemos. Ah. La juntamos, ¿vale? Ahí está. Fuego. Fuego. La juntamos. Después tenemos. Esto es un palo. Muy bien. Esto paro de llorar. Palo. Bien. También terminaba con o. Nos quedan dos que terminan con o. Pero palo tiene a. Empezaba como papá. Y empieza como papá. Una palabra que sabíamos. Esta es fácil. Ya señalaron en casa. ¿Ya señalaron? Sí. Y ya lo voy juntando. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora tenemos Chiva. Ah, la protagonista. La protagonista. Y termina, no termina con o. Termina con. A. Con a. Entonces esta no va a ser solo las que terminan con a. Tenemos esta, esta y esta. Tres opciones. Chiva. Empieza con a. Chi. 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 No. No. ¿Y tiene solo a de vocales? No. Tiene una i por ahí. Así que enseguida puedo encontrar Chiva. Ah. ¿Sí? En casa igual siguen señalando, nos pueden mandar fotos. Hagan la actividad con nosotros, así van aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos vaca. Practicando. Vaca. Vamos practicando. Esta es fácil. Vaca. También termina con a. Termina con a. Dos veces a tiene. Tiene dos a, es verdad. Pero esta también tiene dos a. Es verdad. Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Ay, porque hay una de esas dos que tiene otra vocal. A ver. Yo veo la de abajo que aparece una u. Y en vaca no tenemos u. Vaca. Bien. Entonces vamos a juntarla ahí la vaca. Y acá tenemos agua. 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 Que sí, empezaba con a y termina con a. Agua. ¿Pueden señalar en casa? Muy bien. Perfecto. Y a ver el hombre. Y nos queda hombre y lobo. Hombre y lobo. Es fácil darse cuenta en dónde dice hombre y en dónde dice lobo. Miren, nos quedan estas dos. A cómo terminan. Bien. Por ejemplo, como dice Maga, por cómo terminan. Hombre termina con la e. Y lobo termina con la o. Bueno. La juntamos. Hombre y lobo. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Qué linda. Qué linda la actividad, ¿eh? Buenísimo. Muy bien. Para el cofre de palabras. Sí. Propongo que vos lo trajiste ahí. Escribamos la palabra lobo. ¿Sí? Bien. Voy a escribirla acá. Pero vos la podemos escribir. Bueno, agregar en su cofre de palabras la palabra lobo y otras palabras que empiecen como lobo. Permiso, me cruzo. Pase. Ahí está. Palabras que empiecen como lobo. Por ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo. Ah, no. Ahí está lobo. Lobo. Pero podemos poner, por ejemplo. Que empiezan con lo. Con lo. Lo. Locro, dicen. Locro. Muy bien. Y uno sí se le viene el locro al toque. Muy bien. Y otra que empiece como lobo. Lomo. 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 Todo con comida. O loma. Bien. Loma. Bueno, y después piensan los chicos. Loco. Las chicas. Loco. Lobo. Es verdad. Acá ya escribí la palabra, entonces, lobo. Ah, loro. Loro. Y la guardo en el cofre. La guardan en el cofre. En casa, entonces, escriben la palabra lobo, la guardan en su cofre y otras palabras que empiecen como lobo. Vamos a necesitar un cofre cada vez más grande con todas las palabras que estamos practicando. Sí, pero vos sabés que después, cuando necesitemos escribir otra palabra, podemos buscar, ah, empieza como lobo. A ver cómo era lobo. Y me fijo. Ah, sí, entonces empieza así, con la L y con la O. ¿Cómo vienen los cofres de palabras en casa? ¿Eh? Mándenos fotos. Ya hemos recibido, hemos visto algunos cofres muy lindos. Ay, otra vez. Siempre te agarra, te agarra. Otra vez. Se viene el recreo, Maga. Ahí está. Sí, tenemos otro recreo, el segundo de esta tarde en esta clase de primer grado. Y nos vamos viendo un videíto de una canción hermosa que se titula Aguacero. Ahora volvemos. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Mueve la patita. Mueve la patita. Que se viene el agua. Va a llegar. Que te moja todo. Te va a mojar. Hasta la rodilla. Va a llegar. Se te fría el cuerpo. Tirita el mentón. Hasta el pensamiento se me congeló. Se te fría el cuerpo. Tirita el mentón. Hasta el pensamiento se me congeló. Tengo que correr. Me voy a mojar. Con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Tráeme el sombrero para escapar. Tengo que correr. Me voy a mojar. Con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Tráeme el sombrero para escapar. Hay tú, ripru, ripru. Para escapar Para escapar Para no mojarme el aguacero Que de atrás Yo ya me voy con el aguacero Pa' mi casa Yo quiero mojarme ya Para no mojarme el aguacero Que de atrás Tengo que correr Me voy a mojar Con el aguacero Que va a llegar Van cayendo truelos al caminar Traen el sombrero Para escapar Tengo que correr Tengo que saltar Por entre los charcos Para llegar Hasta mi casita Para escapar Ni que el aguacero Se queda atrás Ni que el aguacero Se quedamán Ni que el aguacero Se quede atrás Se quede atrás Ay mamá ¡Qué linda la lluvia! ¡Se queda atrás! ¡Y que el agua se va! ¡Se queda atrás! ¡Y que el agua se va! ¡Se queda atrás!